Bien, Cristian. Un beso, Carlita. Buen día. Buen día, gracias por invitarme. Acá estamos, mirá, en el escritorio. Como siempre. Para atender a los adultos mayores, a los viejitos, a los jubilados. A los jubilados. Y para alertarlos también de una estafa. No sé si es una estafa, pero es una estafa moral, si se quiere, con el programa ProBienestar que entrega el PAMI, los bolsones de comida. Estos bolsones de comida que reciben un poco más de 600.000 jubilados de una nómina de 5 millones que tenemos afiliados al PAMI. O sea, 600.000 jubilados parece poco, pero son muchos y que deberían ser alimentos saludables, bolsones de comida, que deberían ser alimentos saludables y que lamentablemente no lo son. No lo son por un montón de circunstancias. No solo que el PAMI ahí está jugando una mala pasada, sino también algunas avivadas de los prestadores que dan el servicio de alimentos en este bolsón de comida de ProBienestar. Entonces, en esa realidad nos encontramos que, y con esta pobreza que se está viviendo mucho mayor en el bolsillo del jubilado, que muchos jubilados que no tienen este bolsón de comida que reciben o deberían recibir todos los meses, están pidiendo, haciendo cola, pidiendo este bolsón y que es ser incorporado. O sea, a lo que hemos llegado, tener que mendigar una bolsa de comida. Es como si fuese la caja PAM de Alfonsín. Pero, como dice la bolsita, porque en esto sí el PAMI no escatima, alimentos saludables. Alimentos saludables. Alimentos saludables. Sí. Ahora, primero, si te parece, vamos a contextualizar qué son los bolsones de comida y cómo se entregamos. Dale, me parece. A ver. Tenemos placas para verlas. A ver. La primera placa va quiénes pueden recibir y cómo es el trámite. Bien. Toda persona mayor de 65 años afiliada al PAMI, recordemos que tienen que estar afiliados al PAMI, y que perciba un beneficio mínimo, un haber mínimo, hoy 7.660 pesos, puede acceder a este bolsón de comida que entrega el PAMI en lo que es el sistema ProBienestar. Bien. Ahora, no tiene que recibir ningún tipo de subsidio o prestación social adicional por parte del PAMI, y se entrega esta canasta, este bolsón, para un titular de una familia. Es decir, para una casa. Si hay dos beneficiarios que tienen la jubilación mínima, no le van a entregar a los dos, sino se lo entregan a uno solo. ¿Esto es mensual? Esto es mensual, o debería ser mensual, porque ahora te voy a contar la contra. Nos estamos encontrando que el PAMI no presta el pago a los que deben entregar los productos, y la bolsa se estira. Entonces, cada mes se hace de dos. Bien. Entonces, en esa circunstancia, tenemos también que decir que hay excepciones. A ver, dijimos, si sos mayor de 65 años y cobras la mínima, en principio podés pedirlo. Pero si cobras más de la mínima, o sos menor de 65 años, pero consumís medicamentos en alta cantidad, o si alquilás, o si tenés un gasto mayor, tenés que justificar en el PAMI esta prestación. Ahora, si consumes muchos medicamentos, perdoname, es muy relativo. Es muy relativo. Porque un jubilado consume mucho. Claro, claro. Imagínense que eso... O sea, si estás más enfermo, no tenés derecho al bolsón. Si vos cobras la mínima y tenés 65 años, podés acceder, aunque consumís medicamentos. Ahora, si vos tenés más de la mínima, cobras una jubilación de 10.000 pesos, pero demostrás que tus medicamentos te insumen mucha cantidad, ahí sí te dan la posibilidad de, a ver, de pedir el bolsón. Después que te lo den... Ah, eso, acláralo. Porque vos pedís. Pedís. Son 600.000 bonzones. 600.000 bonzones. Pero hay lista de espera. Claro. Hay 600.000 jubilados que tienen esta bolsa de contención, pero sobre un universo de 5 millones de jubilados, que están afiliados al PAMI. Y que, además de eso, tienen la situación de que, como no pueden pagar las tarifas, porque no pueden comprar los medicamentos, están cada vez yendo a pedirla. ¿Y dónde se pide? ¿Dónde se pide? En la segunda placa. A ver, la segunda placa. Lo podemos mostrar. Sí. ¿Bien? Es importante saber que estas se piden en los centros de jubilados. Bien. El trámite no se hace en el PAMI mismo, sino en los centros de jubilados. Existen, según la fuente del PAMI... Porque los centros de jubilados deberían ser como los tercerizados que entregan el bolsón. Claro. Es el que entrega el bolsón y el que percibe, o mejor dicho, lo que hace es contratar con el prestador que provee la mercadería, de acuerdo a unas indicaciones que el PAMI les da. Es decir, el PAMI baja una línea a los centros de jubilados y el centro de jubilados lo que hace es ir a comprar en el prestador que mejor precio consiga. Bien. ¿Cómo es el sistema? Bueno, hay 5.000 centros de jubilados, más de 5.000, y estas son las fuentes del PAMI, las que dicen, distribuidas en todo el país. Entonces, ese jubilado que quiere, tiene que ir al centro de jubilados. Pero, ¿cuál es el quilombo? O perdónenme, porque siempre hay un trasfondo. Te perdonamos. Que los centros jubilados tienen que vivir de alguna forma. Entonces, cobran 30, 40 pesos de asociación al centro. Sí. Entonces, para que te entreguen el bolsón, tienes que estar asociado al centro de jubilados. Bien. No debería ser así, pero bueno, es... A ver, los centros también tienen que sobrevivir ante el facturazo que se vino, el tarifazo que se vino en esta situación. Como te dije, hay 605.000 beneficiarios. Y esto no lo digo yo, no lo pude sacar de la fuente del PAMI, pero sí salió un informe de esta periodista que tiene nombre de heladera en Infobae. Ay, ¿de quién me hablas? Ah, Patrick. Patrick. Bueno, en Infobae... Pobre Mariel Fitzpatrick, no seas así. Bueno, no sé yo cómo se llama. No. Perdóneme, señora periodista, pero... Pero, mandamos un beso grande, perdónalo, Mariel. En Infobae salió una nota publicada que los jubilados le van a entregar la credencial, la nueva credencial del PAMI. Y ahí dice ella que hay 600.000 beneficiarios de bolsones de comida, así que a la señora periodista le agradezco la nota, el número, porque yo no lo tenía. Buenísimo. El cupo, como te dije, es limitado. Bien, o sea que hay lista de espera. ¿Dónde se anotan? Se anotan en el centro de jubilados. El centro de jubilados, a su vez, tiene un contacto directo con los que deben dar dentro del PAMI la vista de que ese jubilado reúne los requisitos y con autorización del operario de PAMI le dan si se cae alguna de estos jubilados que reciben el bolsón. ¿Bien? O sea, si el jubilado por algún motivo lo deja de cobrar, lo deja o cobra más de la mínima o se murió, le entregan el bolsón a otra persona. Bueno. ¿Y cómo se distribuye esto? Bueno, el PAMI fija cinco marcas testigos. Bien. Que dicen que tienen que contratar. El problema está ahí en las prestaciones, en los prestadores, porque los prestadores no respetan esas marcas testigos. Sí. Y si me volvese el paño anterior, me gustaría porque hay una cosa muy importante que los jubilados tienen que sacar. Ojo con el Alessandro porque se enoja con los productores. Y sí, fíjense, debe la mercadería, debe encontrarse en perfecto estado de conservación y la fecha de vencimiento de los productos. Me preocupa que lo estés aclarando. Y la fecha de vencimiento de los productos no debe ser menor a 90 días. Bien. ¿Por qué quería mostrar esto? Porque esto es la vivada de algunos prestadores. ¿Ahora sí podemos ir a la otra placa? Vamos a la otra placa. Ahí está. Ahí está. A ver, a ver. Esto es producción. Cristian D'Alessandro para C5N hay que hacerlo bien. Si lo hacemos, lo hacemos bien, decía el miedo. Este es el rincón de D'Alessandro. No, el espacio, el rincón queda medio medio. El rinconcito te hace acordar a otro rincón. Sí, el rincón, sí. Aparte como que los jubilados están ahí arrinconados. No, es el espacio de D'Alessandro y él es el que lo maneja. Le habla al productor que está. Ahí está. Esto es así. Bueno, ahí está. Hay cuatro bolsones de comida. Cuatro bolsones. Bien. El que, me voy a acercar a la pantalla. Por favor. El que más los jubilados van a consumir es el de 221 pesos. Ahí estamos. Ahí está. El de 221 pesos que es el bolsón A. Este como el básico. Este es el básico. Bien. Que incluye 12 productos. Que es el que yo traje de muestra. Y quiero aclarar. Es un bolsón real dado en los centros jubilados, en un centro jubilado de Urlingan. Sí. No voy a decir cuál. Y que yo lo recibí porque una jubilada me lo mostró, me lo remarcó para mostrar lo que estaba haciendo. Que sería para una persona. Es para el titular que en realidad ese titular no lo come solo, lo distribuye con la familia. No, te pregunto porque en este dice titular más una persona. Claro. En realidad esto es lo que debiera hacer. Que esto sea por el titular y el titular sea el que consume. Pero en realidad lo distribuye con la familia. Está bien. A ver, esto es muy subjetivo, es para el titular de una persona, pero en realidad es porque se agrega un poquito más de mercadería. Entre 12 productos. De 12 nos vamos a entre 17 y 18. Fíjense los valores que el PAMI fija por 12 productos. Por el bolsón. Por el bolsón. Eso es lo que le da de cheque a los jubilados. Está bien. Después tenemos este, que casi no existe. Titular más dos personas. Titular más dos personas, que casi ni existe. Este no se entrega. Los que se entregan más son estos. Es el primero. El primero. Y con suerte. Esos 600 mil son en total. En total. En total. Por todas las variantes. Por todas las variantes. Y este es el de diabéticos, que es 272 pesos el monto por 12 a 14 productos. Y depende mucho del centro de curado donde compra la mercadería. Porque podemos encontrar que te dan polenta, que te dan un apio que no es apio, una... No sé. La situación la podemos encontrar de diferentes maneras. Bien. Entonces ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver... Tenemos una más, ¿no? ¿Una placa más? No, no sé. Ah, no. No, la última la dejamos como reflexión. ¿Les parece? Yo le estoy hablando al productor. Perdónenme, pero... No, porque se enoja. Dice, ¿cómo? ¿No querés la última placa? No. Bueno, contame, a ver. Este es el... Esto es lo que le dan... 221 pesos. 221 pesos, voltón a esto, equivale a un arroz. Miren, en la otra vuelta yo te traje la canasta básica que hicimos acá. Este arroz salía 10 pesos. Y fíjense que este arroz es de la marca donde vos lo dejas un poquito más y comes almidón. Pero al margen de esto... No es el que no se pasa. No es el que no se pasa. Los jubilados, los adultos mayores, deben consumir proteínas de alta calidad. Es decir, huevos, carnes, cereales, etc. Y vamos a ver que acá falta todo lo esencial para poder vivir. Esto es pucherear como se puede. Entonces, un arroz que prácticamente... Les digo, yo tapé las marcas. Vean que están tapadas. Igual yo lo estoy viendo. Pero estos son marcas... Ni siquiera son marcas. Son marcas piripipá. ¿Está? Marca de cuarta. Bueno, ahí tenemos el arroz. El arroz. Vamos a ponerlo ahí. Fíjense el azúcar. Sí. La azuquita. La azuquita. Un kilito de azúcar marca la ponderosa. Y pero si no, ¿cómo querés que lleguemos a los 212 pesos? No, 221. 221. Fíjense que esta azúcar está cerrada, pero en realidad venía abierta. Esto es la mala prestación que hacen muchos, ya no desde el PAMI, porque el PAMI no tiene nada que ver, avivados que entregan cualquier cosa que son los comerciantes que proveen estos productos. Sí. ¿Está? Fíjense. A ver. No quiero... Unas galletitas. Galletitas marca la chuchina. La chuchina. Estas galletitas tienen que durar todo el mes. Y les cuento una cosa, en Córdoba y en Entre Ríos y en muchos lugares del interior no están recibiendo mensualmente el pago, por ende en enero, o sea, en marzo cobraron lo de enero, es decir, que en febrero no le dieron bolsón. Bien. En Córdoba, en Entre Ríos, muchas denuncias que no están recibiendo nada, ¿eh? Fíjense, marca, nada. Fíjense, les voy a mostrar... Un tipo sándwich. Esto. La leche, leche en polvo. Leche en polvo. La leche en polvo, a ver, si bien no está mal, miren, con un cosito, es pura agua. Cuatro litros de... con este coso te sirve para cuatro litros de leche. La verdad, esto es pura agua. No se nutren alimentos saludables, que el PAMI invierte en merchandising, fíjense las resoluciones del PAMI en lo que invierten en merchandising para entregar las bolsitas y a los jubilados le dan que con un cartón de esto hacen cinco litros de leche, o sea, un balde. Ponen esto en un balde y tienen leche para todo el mes, ¿eh? O sea, fíjense la distribución que hace. Ah, pero tenés un montón de cosas, vos también te quejas de lleno. Ah, sí, sí, me quejo, miren, miren, me quejo. La harina. Harina, sí. Harina. Esta la harina, 3-0, ¿bien? Pero fíjense la vivada, si se puede acercar, el Zoom yo no sé, es mucho pedir, ¿no? No sé. Esto, ¿qué dijimos? Que tenían que tener 90 días de vencimiento, por lo menos. Sí, ahí se acercaron. Ahí está. Viste, vos te quejas y te dan los gustos. Fíjate vos, usted puede decir. Claro, déjame que lo leo, ¿eh? Esperá. El vencimiento... No, está bien, ahí. Sí, el vencimiento dice que es en mayo... Ahí está. O sea... En mayo. Mayo empieza el martes, ¿eh? Ahora, ahora. Bien, Tol, 30 de mayo. 30 de mayo. Todo el mes. Bueno, todo el mes, pero tienen que tener 90 días. Y esto fue entregado a fines de marzo. Nos llegamos. Nos llegamos a los 90 días. Pami, revise. Esto fue hecho en un centro de jubilado de Hurlingan. Está bien, el centro de jubilado a lo mejor no mira el jubilado que cuando la fecha de vencimiento. Pero tienen que ser productos de alta calidad, Pami. Y están entregando harina piruluna. Ahora le capeaste el nombre. No, no, la harina. La harina no le dije nada. Bueno, aceite. El aceite. Aceite marca nada. Que tienen que... Para usar este aceite, tienen que abrir 5 días la ventana de la casa por el olor que larga. Y además porque es pura grasa. Este aceite tiene que dar un aceite de mejor calidad. Sí. Sobre todo por esa situación que les digo que tienen en la pirámide de salud que ingerir alimentos proteicos de alta calidad. ¿Bien? Bueno. Bueno, a ver, el postre. El postre. Fíjense en el postre. Si se acerca, esto lo que tiene de bueno es que en vez de si se puede... Este es el que si se mueve. En vez de si se puede, si se mueve. Yo era muy chiquita, pero te acordás, ¿no? Si se mueve. Flam, flam. Claro, y si se puede. Este si se puede. No seas malo, ¿eh? Bueno, pero a ver. Ahí va. A ver. Fíjense las... Bueno, están tapadas las marcas, pero las marcas son de cuarta. Bien. A ver, nos están apurando, dice. Acá. Un tomate. Puré de tomate, sí señor. Ahí va. Una arveja de mala calidad. Sí. Una yerba. Miren el fideo. Miren los fideos. Yo te digo, vos te quejas de lleno, ¿eh? No, bueno, no. Esto me quejo de lleno, no. Fíjense. Los fideos, fideos negros. Bien. Y por último, por último, esto sí, esto es buena calidad. Esto es proteína, esto es atún. Claro. En realidad, los adultos mayores deben recibir alimentos de alta complejidad, de alto valor proteico. Y fíjense, ahora sí, la placa que les quiero mostrar. A ver, la última placa. ¿Qué es lo que dice? Ahí estábamos viendo un montón de marcas de productos que van llegando. Fíjense el programa Pro Bienestar. Elevar la calidad de vida de los afiliados que se encuentren en una situación de vulnerabilidad sociosanitaria, ¿bien? Con ingresos escasos, para acceder a condiciones dignas. Esto es la fuente, es el PAMI. Y esto, lejos de alimentos saludables, no tiene nada. Entonces, fíjense qué es lo que está pasando en Córdoba, que están, como les digo, dando a cuenta gota estos bolsones. Y además, lo que está pasando en Entre Ríos y otras regiones. Y tengan cuidado los prestadores, los que dan servicio, porque no pueden dar productos que venzan antes de los 90 días. Los jubilados no tienen que comer basura, tienen que comer cosas buenas. Tienen que comer carne, huevos, cereales. Y esto, realmente, hoy, con la situación económica del país, están haciendo cola para poder recibir esto. Sí, y además, me imagino, Cristian, que debe haber... Son 12 productos. Muchos que ni enterados estaban de este beneficio. No, y ¿saben qué? Están llegando, llegan a los centros jubilados y les dicen, miren, no, le ponemos una lista de espera. Y tienen que esperar a que alguien pase a una mejor condición de fortuna, o alguien fallezca en el intento para poder recibir esta situación. Los jubilados no pueden esperar. Gracias, Cristian, por haber venido. Un placer. Gracias.